Tienes un fallo del Stream Blast. Sí, lo estoy viendo, macho. Ojo, es verdad. Te está saliendo ahí un... Una movida. ¿Qué movida? A ver si lo puedes... A ver. ¿Se sumen? No lo sé. La primera vez que lo veo. ¿Qué es eso, men? No tengo ni idea. Corrígele, que te hacemos carrito. Y te denunciamos ahora cuando... Antes que desquieto. ¡Qué movidón! Encima ya está. Pues se sigue viendo, ¿eh? No se quita. Creo que tengo que cerrar el juego y volverlo a abrir, ¿eh? No jodas, men. Sí. La siguiente ronda, si quieres. Sí. Cuidado, ¿eh? ¿Qué cojones, men? ¡Uy, Marcos! La primera vez que veo esa movida. Sí, sí, sí. Yo también, ¿eh? Eh, hola. Hola, espérate, que me está haciendo body aquí hasta mi padre. ¡Ay, que me caigo! Notificaciones o algo, o lo de los vídeos. No es el juego, es el OBS, es un fallo. Espérate, ahora lo cambio, a ver. ¡Ojo! ¿Primera vez que me ha salido eso en toda mi vida? Ahí va y me estoy yendo para atrás. ¿Cómo que te está yendo para atrás? Estaba yendo al revés, soy gilipollas, tío. Fatal, ¿eh? Lamentable. ¡Uy! Casi la levantó ese. Madre mía. Si lo que no me pase a mí... Procede retroces y hace falta ahí. Eso es. ¿Qué cojones? No sé por qué me sale eso ahí. Ya no estoy concentrado. Ya estoy viendo esa puta mierda. A ver, espérate. Hace una cosa. Párate e intenta solucionarlo. Ya estamos dentro. Ya. Es que no... Llegues o no, estamos dentro. Pero... Mira cómo pilla arreglo. Algo fue mal. Un error ocurrió. Pero qué cojones. Del Trigger Fire. ¿No? Ah, que a lo mejor te ha petado algo del Trigger Fire. Escucha. Donde pone la pestaña del Trigger Fire... Ponle a... O sea, pulsa el ojito ese que te aparece en él. Este para que se quite. No, pero no se quita. Lo sigo viendo. ¿Y has quitado lo del Trigger Fire? Sí. Es lo raro. No puede ser, men. Se te tiene que haber quitado. Mira, lo desactivo. Lo vuelvo a activar. Nada. Y si activo algo del Trigger Fire este... El helicóptero este... Helicóptero, helicóptero... Sigue ahí detrás. Ojo, pues no es del Trigger Fire, eh. No. Porque el Trigger Fire sigue funcionando. Ya. Vete probando, ocultando cosas. Que a lo mejor sea alguna otra movida que tengas por ahí abierta. Eso tiene que ser de algo que tengas del... Del stream por ahí que utilices. El cuadro de alertas. Es el cuadro de alertas. Ahora. Ya se ha quitado. Ahora sí. Coño. Madre mía. ¿Qué está ocurriendo? Ahora mismo lo que no te funciona son las alertas. Sí. No, pero las he vuelto a poner y se supone que quita las alertas. A ver, lo sabía. Sí, sí. Totalmente cherto, cabeza. Eso es fácil de arreglar. Vale todo. Cuidado, eh. No sé cómo me habrá pasado eso. La primera vez que lo veo, eh. Último para mí. Dice, es hora del cuchillo. A matar, chicos. A ver arriba del todo lo que hay. ¡Uy, palitos, chicos! ¡Paletos! Vamos a matar. Reclu. Dime. ¿Cómo se te da de matar? Se me da... No lo sé, pero quiero practicarlo. Venga, vale. Pues vamos a matar todos, entonces. Intentar no veniros a arribísima, porque si no llegamos ninguno, ya sabéis lo que nos va a pasar. Sí, F terrible. Vale. Vale, aquí adelantamos un poquito de gente. ¡Ahí va! ¡Qué hostia! Sube, Rosalía. A este le tiro. ¡Ay! Abajo, amigo. No puede ser que vayas por delante de mí. Como diría Puchiqui delante mío. Como le repatea a Puchiqui que diga delante mío. Delante mía. Sí, sí, se dice delante de mí. Yo hay veces que lo digo de una forma y hay veces que de otra. Y esto haces aquí así y haces así. No me ha salido. Vale. Eso no me ha salido. Cuidado. Vamos a por este. Este verde. Espérate que estoy subiendo, ¿eh? Estoy en ello. Vale, vale, vale. Yo eso no me lo juego. Con la calma, con la calma, con la calma, con la calma, con la calma. ¡Uy, Pedro! Se te ha escapado. Se te escapó, wey. Se te escapó, wey. Te caíste. A la verga, Héctor. A la verga. Me he intentado poner entre dos palos y me ha fallado el cálculo. Madre mía, yo estoy aquí recibiendo martillazos por todas partes. Te veo ya. Vale, cuidado. ¡Apartad, perracos! Por un ladito, eso es. Tienes que agarrarle de dentro a fuera. Como te está agarrando el latín, que te va a tirar. Pues así es como le tienes que agarrar. Espérate, que todavía no me ha tirado. No, no. Espérate, tirará. Cuanto más tardes, más probable te pille la lava abajo. Suéltate y salta para el lado seguro. Espérate, espérate. Ya está la lava abajo. Hijo de puta, ¿eh? Claro, claro, te ha agarrado bien. Tienes que agarrarle de dentro a fuera, no de fuera. ¡Adiós! Pues no vale que paséis, porque estamos con Efe. ¡Qué mal, eh! ¿Qué está ocurriendo hoy? Ahí, Marcos, por el medio. Ahí, perfecto. Ahí estamos. Marcos siempre... Por donde no tiene que ir, por donde va. Y que es increíble. Y al que ha agarrado me va a coger manía, ¿eh? Ahora me tiene manía. Nah. Sí, sí. Me da a mí que sí, ¿eh? Vale. Vale, hay que ir por centro. No se puede ir por derecha. Vale. A ver arriba cómo son. Vale. Todo cruzas. Vale. Vamos a ver. Perfecto. Perfectísimo. Quieren recto al principio, un poco. Vale. A ver si no como body. Vale. Joder, otra vez me ha salido. Perfecto. Joder. Pero Pedro es que ha salido bastante más adelante que yo. ¡Ay! Aquí le he liado un poco. Ha salido bastante mejor que yo, Pedro. ¡Aparta! Que bien he jugado, ¿eh? Cada vez me va saliendo mejor, ¿eh? La mo... ¡No! Planchas. Le voy pillando el timing, chicos. A ver. Plancha. Plancha. ¡Uy! Plancha y Marcos. Pero bien tirado. ¡Oh! ¡Oh! Plancha. Ahí hasta el final. ¡Ay! Marcos, llegas hasta el final de una, ¿eh? Si apuntas bien con el joystick, llegas de una bien hasta el final. Muy bien tirada esa, ¿eh? Ahí estamos. No has lanzado plancha contra la segunda. Tranquilo, tranquilo. Practica, 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 que tenemos tiempo. Practica, practica. Estamos dentro. No lo hagas a lo fácil. No lo hagas a lo fácil. Intenta hacerlo a lo difícil, joder. Ahí. Ahí. Bien. Plancha. ¡Eso es! Ahí está. Marcos. El puto amo. Puto amo. El puto amo, sí, señor. A ver si hay alguien parado. Hostia, ¿verdad? No. No hay nadie parado. Vaneíto y report. Hostia, Pedro, ¿eh? Ya ves. No he pillado ni una, ¿eh? Porque yo iba, lo he hecho de puta madre y aún así no te he pillado, ¿eh? Estos no llegan, ¿eh? No. Por el lateral no van a llegar y el que está más atrás ya. Eso te iba a decir. Madre mía, pobrecito, ¿sabes? Le está costando. Es posible que lleguen, pero el de atrás ahí se ha quedado, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Del parabueno. El parabueno. Se va cambiando, contando hasta 10. Y al que le toque baneado. El de una dólar telacatola, ¿eh? Sí. Y baneíto. Este no entra, no entra. No llega ninguno de los dos. Ahí se quedó. Lable espectáculo. Lamentable espectáculo. Juega tos save y al final el todo va ahí y hace una gilipolleta ahí. Ya. Se ha dejado caer, ¿eh? Terrible, sí, sí. O sea, una mala sensación de que se ha caído por hacer el bobo, ¿sabes? Sí. Lo típico de, ay, que llego, que no. Y aún así han pasado, ¿eh? Son estos. Ah, ¿son estos? Sí. Son malísimos. Sí. Malísimos. Como nos ganen, somos franceses. No puede fallar lo del francés. Montaña, majareta. Ay, qué majareta está la montaña. Vale, lo voy a hacer mal a propósito, ¿vale? Para los tips. Yo soy el agarrador. Lo voy a grabar. Chicos, os dejo a vosotros esta victoria. Yo voy a ir mal. Voy a ir por el lado erróneo, ¿de acuerdo? Va, va a hacerlo a posta. Fatal, fatal. Voy a hacerlo mal porque quiero que la peña vea cuando cometes un error, ¿sabes? Por este lado tienes que empujarlo tú. Ay. He quedado muy solipandis. Ojo, cuidado que igual voy... Hostia, cuidado que se nos cuelan, ¿eh? Sí, va a ser el primero esto. Pues nada. Cuidado. Vale. Ay. Ay, ay. Hostia, Jitus. Ay. Ahí estamos. Lo tengo. Ala. Pillado. Jitus. Pues nada, otro pro tip que tengo para... Patito. Es que me he encontrado el mardillo y he dicho, anda. Te lo han puesto al huevo. Buen tip, sí. Sí, 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 sí. Ojo ahí. Tú te tienes que pasar el resi de Néstor. Estas que sí. Te tengo ahí con... El uno, coño. Que no da tanto miedo. Que no da tanto miedo, dice. Vamos a ver que yo me hago popó en las bragas con cualquier mierdecita. Si es más los puzles que tiene que otra cosa. Te tienes que empezar un Resident. El remake. Mira, Pedro ya saca los cuchillos. Le hemos dicho que íbamos a irme dañada y íbamos a probar otro juego. Mira, Pedro ya saca el cuchillo ahí. ¿Que me queréis secuestrar a Héctor Flippy? Sí, sí. Secuestraísimo. Que le ponga huevos, Héctor, a jugar alguno de terror, dice el cabeza. Yo estoy dispuesto, pero... Ya te digo. Yo estoy dispuesto a jugar alguno. Pero es que me mola más cuando son cooperativos. Yo solo, tío. Es que no me llaman la atención. Yo si te pones con el Resident, yo te ayudo, Héctor. Yo te echo una mano. Pero es que ni para echar una partida. O sea, me refiero. No soy de juegos de terror en modo solo, ¿sabes? Ya. Siempre, o sea, si son con cooperativo, de acuerdo, ahí sí me mola jugarlos porque, bueno, está la tensión, juegas con tus amigos, te comunicas y tal. Pero si es jugar yo solo, o sea, es que la mayoría de veces lo que acabo haciendo es, o sea, perderme, dar vueltas, encerrarme en la habitación y estar como un cagón ahí. Ya, pero Resident Evil está en la historia, hombre, y todo eso. Es diferente. Imagínate que el día de mañana me pongo a jugar Resident y me puto flipa, ¿sabes? O sea, a lo mejor podría ser, pero vamos, lo dudo yo muchísimo. Mira, uno de los juegos que me hizo tirar el teclado una vez a la verga fue... El Fear. El Fear, y desde ese día dije... Nunca más. Nunca más. No quiero tirar el... No quiero tirar otra vez el teclado y el ratón al suelo, ¿sabes? El Madison y se muere. El Madison y se muere, dice. ¡Qué bestia! No, no, no. O sea, yo el Madison ya le estaba viendo al Red Club ayer y estaba sufriendo como un cabrón. Vale, yo, o sea, ni de coña, vamos. Ni de coña. Podemos mirar campañas cooperativas, pero ¿qué juego hay? ¿Qué juego hay con campaña cooperativa? Cabeza de terror. Yo es que no conozco muchos, la verdad. Bueno, muchos. Igual se refiere al de... Al de... A este, al que no somos... O sea, al que hemos pillado hoy. Pero ese es más rollo The By Daylight, el que hemos pillado. O sea, The By Daylight, el que hemos pillado hoy en plan rollo un poco más light, ¿no? Me da la sensación. Sí. GTFO. Pero ese es más video horror society. The Blackout Club. Ya hoy. Hombre, sería cuestión de mirar también vídeos de los juegos en cuestión. De ver cómo son y esas movidas. Por ejemplo, mira, yo no puedo jugar a juegos de esos que me dan jump scares. O sea, jump scares porque me dan un hard cream a la patata, ¿sabes? De hecho ya, o sea, sin jump scare me cago como... Si estoy jugando muchas veces al The By Daylight y pego unos gritos de loca por aquí por mi casa. O sea, tú imagínate jugar a uno que te haya de jump scare. No, no, no. Bastante tuve ya con el fear y dije nunca más. O sea, ese tipo de juegos... O sea, no es que no me gusten de verlos. O sea, a mí me gusta verlos. Pero jugar... Jugarlos no es tan... Mira, el único juego al que jugaría así de ese estilo sería Poppy Playtime. Y sería por las jajas. O sea, y porque te podría decir... ¡Ostras, que no hay martillos, loco! No hay martillos, no. ¡Madre! Pues espérate porque estoy en la auténtica puta mierda, ¿eh? Estamos, estamos en la puta mierda. Vamos a pillar esto. Anda, no, no. Joder. Oye, somos tres, ¿eh? Ojo, cuidado, vale. O sea, que no nos ha metido ni con un cuarto compañero. No. No ha conseguido ya que somos tan buenos que no necesitamos ni compañeros. ¿Han dicho estos? Nada. Vale, vamos a intentar adelantar a este. Ahí, perfecto. Segundos. Vale, necesitamos que llegue Retro, aunque sea el último. Estoy, estoy en ello. Terceros. Cuarto. Y en segundos, ¿vale? ¿Cómo le ha agarrado, eh? Ya te he visto ya. Es lo terrible agarrón de las patitas, ¿eh? Sí. Es lo divertido, dice el Cabeza. Hombre, sí. Pero a ver, te tiene que gustar mucho el terror, Cabeza. Claro, o sea, tú piensa que esto, o sea, no es que no me guste, es que me ponen taquicárdicos. Es como el que me gusta ver películas de terror. Es que, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí. Las películas de terror sí me gusta verlas, pero porque las estoy viendo. No las vivo, ¿sabes? Claro. Los juegos de terror es que me ponen taquicárdicos. O sea, de rollo de tener que dejarlo porque me entra ansiedad, ¿sabes? Me produce ansiedad. Yo te digo, Héctor, que el primer Resident Evil es ahorrar munición y hacer puzles. Hombre, tienes que esquivar a los enemigos y tal, pero... Claro, claro. Pero es que para ti esquivar es... Ah, voy corriendo. Hola, zombies. Ah, hasta luego. Claro. Para mí es... Ah, que me pillan. Me pillan. ¿Sabes? Es una tensión constante. Yo te enseño pro tips un día. O sea, el Resident ya lo verás. Yo me veo intentándolo, pero que no sé si seré capaz de... De continuar jugándolo hasta llegar al final del todo. Sí, hombre, sí. Confía, confía. No confía, ¿eh? Madre mía, papasitos. Ahí va, que os... Me queréis hacer sufrir muy fuerte. Te quiero dar a conocer una saga de puta madre. ¿Qué os he hecho yo, chicos? ¿Qué os he hecho...? ¿Os he insultado alguna vez? ¿Os he pegado? No. Ya verás cómo no te vas a arrepentir. Hazme caso. Hazme caso, garbanzo. Ahí va, que me caigo. Yo estoy seguro que a lo mejor luego me acaba molando, ¿sabes? Sí, sí. Ya te digo, pero sobre todo los primeros son los buenos, ¿eh? Voy a intentarlo, Pedro, ¿eh? Voy a intentarlo, Pedro, ¿eh? Va a intentarlo, va a intentarlo. Va a intentarlo, Pedro, ¿eh? A ver, sal, sal. Bola, sal, 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 sal. ¡Ojo, cuidado! A la primera me ha salido. No joder. Vamos, 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 vamos. Al bordecito. ¡Va a tomar por culo! ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído? No me ha llevado la bola para arriba, ¿eh? Yo creo que la han nerfeado un poco, ¿eh? Yo creo que la bola ya no te pega tan duro, ¿eh? No puede ser. ¡Tú, beguacho, que somos tres! ¡Hostias, es verdad! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, segundos. ¡Rápido, rápido, muchacho! ¡Muchacho! Piensa que somos tres, claro. El GTFO es tipo Tarkov. Ah, creo que ya sé cuál me dices. ¿Qué te pasa? Ya sé cuál me dices, cabeza. Uno, dos. No sé, sería cuestión de echárselo un ojo. Es uno... ¿Sabes cuál es el Escape from Tarkov, Héctor? Sí, 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 sí. O sea, hay uno que es parecido, pero con ambientación así, alien, terrorífica y cosillas. Madre mía. ¿Me queréis? ¿Pero vosotros? ¿Qué os he hecho, chicos? Tipo Sadduhan. Sí, sí. ¿Qué os he hecho? ¿Qué os odiáis? Que no te odiamos, hombre. Que no... Que no confía. Le flipa al The App of Daylight. Y cada vez que juego al The App of Daylight, o sea, me dan putos... Pero putos infartos. Bueno, de hecho, hay un TikTok ahí en... Hay un TikTok en... Que subí de The App of Daylight. O sea, que casi me da un puto infarto, ¿sabes? Giro la cámara, no veo a nadie. Giro la puta cámara y me lo encuentro en la puta cara al malo. Digo, pero... Digo, pero estamos tonto divididos. O sea, de los nervios que... O sea, de lo mal que lo hice, le esquivé, ¿sabes? O sea, le esquivé de mover el ratón así a lo loco, ¿sabes? Te volviste tan loco que le diste una esquivadiña. Sí, sí, sí. Bueno, un día miramos jueguecitos y cosas. Ojo, porque hay... ¿Cuántos equipos estamos en la final? Pues se supone que tres. ¿Estamos tres equipos? Supuestamente. Cuidado, eh. Vale, ojo, cuidado. Aquí hay que ir por la rampa, ¿eh? Vale. La rampa... O sea, por la movida de la izquierda. O de la derecha. Hay que pillar esta movida de aquí, que te pega un bus. Eh... Bichón. Yo te los agarro. Mira. Madre que la revilparía a la Rosalía. Ay, madre mía. La hemos liado, parda. Vale, ¿Pedro va bien? Pedro va bien, sí. Va en cabeza. Vamos, Pedro. Se me han colado muchos. Muy bien. Lo que no hay que hacer nunca es meterse por donde me he metido yo. Que soy un jodio manco. Por todo el medio. Sube, no pille los escaloncitos mal, hombre. La gallina va a pillarlo. Ah, no. Bueno. ¡Wow! Bueno, qué mal, qué mal lo he hecho. O sea, he pillado todo mal. Pues Stor en el Insilence se muere. En el Insilence. Ah, ya sé cuál es. Insilence me parece un poco caca. O sea, el Insilence me parece que el que pilla... O sea, no ve una mierda, ¿sabes? O sea, el que va de asesino. El que va de asesino... O sea, es como... Comprate un juego para ver borroso. Espectáculo. No jugaría jamás como monstruo, ¿sabes? Me parece un cagadón. Hay escopetas y puedes matar al monstruo, ya. Pero... ¿Eso no crees que le quita también parte del terror? No me termino de convencer. ¿Qué es más? Eso sí es verdad, ¿eh? Cuando ya te meten un arma de fuego... Sí, no me... No me termino de convencer. Espérate tú. ¡Oh, Dios mío! ¿Vale? Es porque voy flying, ¿eh? Flying, flying, totaling. ¡Vamos! ¡Desínchate, puta rana! ¡Ah! ¡La lia, parda! ¡Oh, me he caído! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala! Venga ya. ¡Amo, amo, 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 amo! ¡Va perfecto, men! ¡Venga ya! ¡Madre mía, el rinoceronte, tío! ¡Mira, mira que hay descampado, eh! Y se va a venir a por mí. Bueno, sí, porque Pedro ha entrado primero. ¡Hostia! ¿Habéis visto eso? Lo verde. Aquí, aquí. ¿El qué? El rinoceronte me ha mandado arriba de una hostia. ¡Qué cojones! Sí, si te pega bien te puede mandar arriba, pero no es lo habitual. Mira, mira a nuestro... Mira a nuestro compañero. Madre mía, se ha ido, ¿eh? Ha tirado, ¿sabes? Se ha desconectado. Es que de verdad, ¿por qué no os mete a todos los más tontos? Yo qué sé. Sí. Buena pregunta. Bueno, es que íbamos perdiendo, ¿no? Es que íbamos segundos. Pfff, espectacular. Poca gente va por la escopeta, porque no hay huevos de conseguirla. Entonces, para matarle es complicado, ¿no? Es complicado matar al malo. Hombre, ahí está yo creo que la gracia de ese juego, ¿no? Sí. No sé, sería como... Pues vale. Sí. Sí lo es. Yo creo que la gracia de esos juegos es que te sea difícil matar al malo, ¿sabes? Claro. Pero, por ejemplo, me gustó... A mí me gustan más rollo Pacify, ¿sabes? Sí. Sí que me gusta, porque los juegos cooperativos con vosotros, tal, y ya. O sea, tiene unas mecánicas y tal. Sin embargo, por ejemplo, el que jugamos... O sea, Pacify me gustó y también me gustó, ¿cómo se llama el otro del que estaba el Joker? El de Bour. El de Bour. Esos dos me han gustado. Pero, por ejemplo, Phasmophobia me parece demasiado repetitivo. Al final siempre es lo mismo. Entre la casa, no sé qué, el fantasma, el bim-pam, te aparece... Y ahora es dificilísimo, ¿eh? No sé, o sea... Sí, o sea, está bien. O sea, ahí mola. Pero, mola para jugarle... De vez en cuando, sí. De 10 partidas. O sea, a partir de la 10. O sea, es que, ¿qué haces? Es que es todo el rato lo mismo. No sé. Que, ojo, cuidado. Cualquiera podría decir lo mismo. Pues, Fall Guys, es todo el rato salto en la plaza. Lo entiendo. O sea, pero a mí, o sea, el mejorar en Fall Guys, o sea, me produce esa satisfacción. Sin embargo, por ejemplo, mejorar en Phasmophobia, ¿qué puedo mejorar? ¿Siendo mejor invocando un demonio? Sí, o sea, pues sí. A lo mejor soy más rápido esquivándolo, sé mejor cómo esquivarlo y tal. Pero es que, ya te digo, no me llaman la atención como para eso. Me echo unas risas con los amigos y tal y pascual, pero ya, ¿sabes? Claro. Yo, el Phasmophobia, es que se ha puesto tan imposible que ya ni lo juego. ¡No! ¡Ay! Me comí terrible Bodyblock. Pues, como me va... Mira, pues lo que me ha pasado a mí. ¡No! ¡No! ¡Rosalía! ¡No! Ya empezamos a liarla. Lo que me ha pasado a mí. De ir en modo perfecto a ir a... Como una castaña, ¿eh? ¡Oh, eh! Sí, pues te agarro. Agárrale, agárrale. Al flipao. A las pelotas. ¡Ay, madre! ¡Qué Body nos vamos a comer tú y yo! No, me he ido yo para abajo. Sí, sí, pero es que te he visto cómo saltar a la vez, ¿sabes? Sí. ¡Qué cojones! ¡Ala! ¡What the fuck! Te le ha enganchado la patita a la Rosalía. Muy bien. Estupendo. Vamos a comer otro Body. Terrible. ¡No! Vamos a no salvos. ¡Ay! Si le bajas la dificultad no te cuesta tanto. Y si se la pones en profesional no te lo haces. Pero es que antes jugábamos en profesional siempre, cabeza. ¿Qué es lo que tenía gracia? A mí me da la sensación de que, o sea, si lo pones en profesional, o sea, ahí no hay leyes de la física, ¿sabes? O sea, ahí el fantasma sale cuando le salen los huevos. Sí. Te ataca cuando le salen los huevos. Da igual el tipo que sea. O sea, no sé. Es mucho más complicado. En plan rollo llevar todas las movidas pertinentes para ese fantasma, no sé qué, localizar la tiempo, es muy complicado, ¿sabes? Hombre, se puede jugar un día... Yo juego y digo, vale, sí, veo humo. Venga, vale, apunto humo. Venga, es un no sé, puede ser un no sé qué, un no sé cuánto. Venga, ya. Pero yo juego en plan jaja, ¿sabes? Ya. Pero no sería un juego al que yo diría, madre mía, le voy a dedicar mogollón de horas para aprenderme los tíos. No. Ya. Nosotros antes sí que le he dedicado mucho, pero se lo han cargado, claro que se lo han cargado. ¿Te acuerdas, cabeza, que decíamos, joder, tío, si es que no fallamos ni un mapa? Y ahora mira, si antes hablamos... Pero escucha, yo entiendo que al final eso lo hacen para la gente que es ultra proya del juego, que ya no le supone ningún reto y dice, va, ¿a qué lo voy a seguir jugando? O sea, si no te supone ningún reto, al final lo dejas de jugar. Claro. Yo entiendo que la gente, o sea, que hagan eso para la gente que ya es experimentada en el juego y que le mole mucho el juego que hagan eso. Pero, por ejemplo, a mí Phasmophobia me parece un poco que se le metiera, que en vez de un fantasma, yo qué sé, o sea, en vez de cuatro personas fuera para ocho y dos fantasmas, sería la hostia. O para ocho personas y un fantasma, o sea, que pudieran meter más gente, ¿sabes? Sí. Sé que había por ahí una movida de un Menda que consiguió reunir hasta 36 personas en un mapa. Hostia. Eso era un show, porque lo hizo con un mod que había metido, no sé qué tal, y se permitía. Lo que pasa es que había que hacer una versión específica y no sé qué hostias y tal. Se metían, no sé si eran 36 personas o 46 personas en un mapa. Madre. Era una salvajada. O sea, tú veías más que gente por ahí por el mapa. Además, claro, todos hablando por el chat de voz, era una puta locura eso. Y luego el fantasma, el fantasma parecía, que aquello era un, pero aquello era como una fiesta. El fantasma no sabía ni a por quién ir. Era una fiesta, o sea, era como que todos estuvieran de fiesta por la casa, ¿sabes? Y el fantasma aparecía y pillaba al primero que trincaba por ahí, pero era un cachondeo, tío. Me partí el culo cuando lo vi. Hostia, pues eso no lo he visto. Y luego sé que hay un mod también que te permite jugar como fantasma. Entonces, ya te digo. Ese tampoco lo he visto nunca. Entonces, ya te digo, o sea, las movidas... Ojo, cuidado, que nos comemos terrible body. Hay que ir a la derecha, Recruz. Sí. Hijo de la gran puta ese. Joder. El azulito ese es un puta normal. ¡No, no, 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 no! Pero, ¿te quieres quitar esto? ¿Por qué se me ha puesto esto? ¿Por qué se me ha puesto esto? ¿Qué se te ha puesto? Un minuto menú aquí de mierda. Se me ha abierto. Todo el punto medio de la pantalla. Me cago en todo lo que se menea. Joder. Estamos hoy... Y... No, no, desde luego. Madre mía, el body. ¡La madre que los parió! Vale, Pedro. Dale tú. Dale yo. Entra, entra. Dale, dale, Pedro. Tú, 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 tú. Cáete, cáete. Cerraco. Voy pa' allí, voy pa' allí. ¡Módete, perro! La verdad es que he empezado yo. El perro soy yo. También podemos probar los juegos del calamar. Los juegos del calamar. Yo no lo he probado nunca. Los juegos del calamar. ¿A qué te refieres con los juegos del calamar? O sea, ¿qué juego de los juegos del calamar? ¿Cuál de ellos, cabeza? Hay 27.000. Está el de Roblox. No, yo a Roblox me niego. El Scrap Game, que es como el Squid Game, pero Scrap Game. Hay uno en Steam. Ah, el de Steam, dice. ¿Será Scrap Game, será? Sí, el de Scrap Game. Yo sé ese. Ese. Ese le probé una vez, cabeza. Le probamos aquí. De hecho, estuvimos en el directo jugándolo. Estuve con Arkano y demás. Es divertido pasarte unas partidas, pero... O sea, me refiero, los rebotes, todo eso, es como un poco... O sea, lo vas a ver. O sea, es pa' jugar un ratito y te cansas. Pueden ser las risas, dice. Sí, 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 está bien. Pasarte unas partidas con los amigos. Lo podemos probar, sí. Sí, lo podemos probar algún día, sí, sí. ¿Y tú no has probado el mapa nuevo del de Baur, cabeza? ¿No has probado a John Wayne? Bueno, el de John Wayne a mí me encantó, tío. Sí, es mi mapa favorito. ¿Qué me he pasado? Sí, es verdad. Es el único juego de terror que he jugado fuera de Kamei y me lo he pasado. Sí. Nos lo hicimos en solitario cada uno. Sí, porque en dúo nos fue imposible, ven. Sí. No hubo manera, ¿eh? No, porque no queréis darle, pero si... Son cuatro. Chicos, ya podéis correr. Son buenos, ¿eh? Los filipolles estos. Venga, yo os agarro alguno. No, no he podido. No he podido agarrar. No queréis darle, pero si te invitamos, cabrón. Y no te quisiste meter. Hay uno aquí con faldita de bruja. Sí, sí, sí. Yo me he quedado agarrando aquí a uno. Porque me ha agarrado y he dicho, sí, pues tú ya no llegas ni... Vamos, ya no llegas a ningún lado. Vamos, Pedro, que tú puedes. Ay, Pedro ha feileado con el martillo, ¿eh? Sí, la va a coger la bruja. La cogió. Sí, sí. ¿Cómo que no queremos darle, cabronazo? Feileamos feileado ahí. No pasa nada. Será por wins. No, porque no queréis darle. No queréis darle, dice. A mí no me invitasteis. Qué mentiroso. Qué mentiroso, cabeza. Te dije, esta tarde probamos el mapa del devour. No, porque me voy. Jugamos al día siguiente. La de unes, no, que me voy. Coño, ¿cómo que no? Perraco. Efectivamente. Pues, chicos, yo creo que voy a echar esta más y me iré fuertemente. Hoy me voy a ir un pelín antes. Pero me voy a ir un pelín antes porque ayer fui con el culo apretado al trabajo, ¿eh? Ya. Si a la hora que acabamos... Hoy voy a intentar acabar después de esta partidita. Voy a acabar, chicos. Voy a ponerle la red a Reclou. Que no sé si se va a echar un par de partidas más o qué. Pues igual me he hecho otra. Y así podéis jugar en duito con el Tito Pedro. Sí. Os dejo aquí tranquilamente. Vale, chicos, hay que ir por la izquierda. Vale. La izquierda más rápida. Vamos a ver. Venga, vamos para allá. Vale, aquí es sencillo. Simplemente es ir haciendo zigzag. Zigzag, zigzag. Vale, si no ruedas con una croqueta y te hacen bodyblock infinito. Como me han hecho a mí. Sí. Ahí. Vale, perfecto. Vale, vamos bien. Va Pedro Flying, ¿eh? Ya ves. Ya le veo. Vamos por aquí. Me hace bodyblock. Era evidente que me iba a hacer bodyblock. No. Uy. Casi me pega, ¿eh? En toda la cara. Apartad, perracos. Bueno, eh. Pero me ha hecho un body brutal. No. Por apurar tanto el salto. Si es que soy tontito. Me cago en la leche. Ahí estamos. ¿Te vas a ir? Haremos por aquí. Me echaré una más, cabeza. ¿Por qué? Vale. Me echaré una más. No sé si a Falwis o qué. No sé si a Falwis o qué. Mañana me voy a senderismo. Seis horas. Ojo ahí, Ángelo, ¿eh? Madre que me parió. Las nalgas tú, gente. Díselo otro. Seis horitas de senderismo. Joder. Con Ángelo. Adiós. Total, na. Seis horas. Madre mía. Qué buenas horitas. Bueno, tenemos un ratón. Croqueta, pero bueno. Sí. Por lo menos está jugando. Sí, por lo menos se mueve. A ver, ¿hay alguien parado? Se mueve. No, no hay alguien parado. No le he mirado. Escucho un ruidito. El mongus que se ha puesto ahí a bailar en la meta. Sí, sí, sí. Se ha quedado la musiquita de fondo. Sí. Vale, aquí lo suyo sí es una esquinita. Sí, para que no te pegue el zipote ese. Eso o ir al centro. Si te mola el centro o centro. Pero ahí se junta mucha peña y te puedes ir a la verga. ¿A saltar, dices? Sí, en el centro. Te puedes ir a la... A ver. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Tienes que hacer una planchita. Saltas y le haces una planchita y subes. Mucho body, eh. Tranquilo. Ojo, espérate. Ahí, me he conseguido subir. Ojo, cuidado. Muchísima peña aquí, eh. Sí. Nada, nada. Voy a ir al lateral. No me he fijado las frutas, eh. ¿Tú fuera? Uvas. Uvas. No estoy en uvas. No. ¡No! Adiós, pefi. Me he librao. Me he librao por los pelos, eh. Yo me he caído. Tremenda hostia. Me he faltado. No sé yo, eh. Vale, me he quedado en el centro. Se tienen que caer algunos. Los voy a echar de aquí. Échalos, échalos a los mongus. ¡Opa! Me han echado ellos a mí, eh. Cuidado, eh. Plátanos. Mongus, fuera de aquí. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, mongus. Fuera, fuera, mongus. ¡No! ¡Uh, chaval! Fuera de aquí, mongus. ¡Fuera, mongus! Son buenos, eh. Me están echando ellos a mí. Sí. Bueno, es que son dos. Ojo, cuidado. Manzanita. Vale. Sin problema. Vale, de momento entramos, eh. Vale. Se cayó un mongus. ¡Vamos! ¡Vamos los mongus! ¿Cómo funciona eso? El tema de la protección, digo. Aguanta. Porque como te encajen una en el ojo, bro. ¿El qué? ¡Ah! De Lersos, dices. Tienes que llevar unas gafas especiales, Angelo. Sí, sí. Tienes que llevar abajo unas gafitas. Reglut, tienes que ver el vídeo que subí a TikTok. Sí, ahora cuando acabe directo me pasaré a ver qué has subido por ahí. Está hecho para que la gente que no domináis, acabéis dominando este mapa. Para ser pros. Tampoco es que sea un profesional, pero se me da bien la bascaladora. Hombre. Mejor que a mí, seguro. ¡Ah! Estas moviditas que pasan. ¡Buah! No me salió en la mierda esa. Pasan qué cosas. Madre mía, chaval. Menudos bodyblocks que me estoy comiendo. Brutalísimos. Ahí estamos. Ahí estamos. Saltamos al palo y saltamos otra vez. Eso es. Reglut. Ahí. Saltamos aquí la cabeza al palo. ¡Uh! Muy para arriba. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Madre mía. Tremendos martillazos, eh. Voy a apurar un poquito. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Me van a tirar! ¡Uf! Va, ya me la juego más. ¡Apartaos! ¡Perracos! Cuidado con el mongus. ¡Ay! Me he comido pelotita. Adiós, mongus. Pues no, se ha librado, eh. Joder, qué desgraciado. Ahí, ahí. Ven, agárrame, agárrame. Empújame un poquito por la espalda, Recru. Ah, ya te empuje, espera. ¡Ay, mierda! Ya nada, ya nada. Si le agarramos los dos a la vez, lo tiramos. ¡Mongus, mongus! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah, este está fuera ya! ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué desgraciado! ¡Cómo se está librando! Vale, fuera. Ojo, que solo pasan los cinco primeros escuadrones, eh. ¡Hay que pasar, Recru, Recru! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Que estamos fuera! ¡Estamos, estamos fuera! ¡Qué les gilipollas! ¡Estamos fuerísima! ¡Ay, no me he dado cuenta! Pedro, Pedro se quedó más atrás. Yo ya no me he pipao. Nada, nada, salid, 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 chicos. Salid, salid, que la hemos liado. Sí, sí, estamos fuerísima. La última, he hecho la última. Venga, va. Pues intentar agarrar a la peña, Pedro. Esos gilipollas. Yo quiero, es que quiero practicar tirar gente y eso. La siguiente, entro de una, eh. Entro de una, Pedro. Es que se me fue la pinza. Me puede el ansia de matar. Anda. Me puede la morición, Pedro. Mando a parte de abajo nueva. Totalmente, Pedro. Me pudo, me pudo el ansia de matar. El ansia de matar. A mí una de las finales que me está gustando mucho es la de... El anillo hexagónico. Es el anillo, ¿no? El anillo, sí. Es una de las finales que me está molando mucho, mucho jugarlas. Ya. Es que las pelotitas me han molado, eh. Sí, sí, sí. El tema de la bomba es... A ti, Reclux, te flipos, eh. Sí. Mi nivel favorito. Sí, 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 sí. Vamos, 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 que me enfrío. Saltos. Mi final favorita es Saltos. Y mis mapas favoritos, Lava Escaladora y Rascafangos. Sí. Sin ninguna duda. Son mis mapas favoritos. Rascafangos y Lava, cuando los conoces, sí que molan más. Sí, cuando me vienes de nubes, dices, ostras, chaval. Sí. La primera vez que jugué a Rascafangos, palmeé como una bestia, ¿sabes? No, tío. Qué hijo de la puta. Madre, pero esto... ¿Qué está ocurriendo? Quitad, quitad. Apartad, perracos. Hombre mía, menudo body terrible, me acabo de comer. Buah, me he comido un lobo. Terrible palito. Vale, vamos, salta. Vamos, 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 vamos. Cocodrilo, sacamuela. Anda. ¿Y por qué? Injusto, ¿no? Ahí. Vale, bien. Vamos a la, pero a la mismísima vez. Ahí. Venga. Se ríe el cabrón. Se ríe. Ángelo. Ángelito. Es un perraco. Ahí está. Pa' entro. Mira nuestro compi. ¡Ay! Uy, qué hostia. La ha hecho bien, pero no la ha salido bien el salto. No se ha agarrado bien, ¿no? Ahí ya lo está haciendo realmente mal. Sí. No ha apurado demasiado el salto, por eso ha comido terrible, terrible chingazo. Pero mira, desde ahí llegas a la parte del azul. Lo que pasa es que, bueno, no la ha hecho ahora. Sin saltar a la rampa, ¿no? Antes lo he intentado. Sí, sí, nada, sin saltar a la rampa ni nada. Directamente a lo azul. Desde el círculo a lo azul. Ya. Es un atajo muy rápido. A ver, ¿hay alguien paradito por ahí? No. ¡Oh! ¡Silva Luis, papasito! Ya pone el anuncio, Ángelo. Está terminando ya el stream, papasito. Silva Luis, mira, si hubieras venido antes, llevábamos como 40 minutos muerto tres personas. Sí. Estábamos solo tres personas. Silva Luis, si hubieras venido un pelín antes, papasito. Es que ya está la última rondita, papasito. Si te quedas para luego hacer la raid para que ganes unos clip y puntos, se te agradece. Se te agradece, señor. Os lo agradezco, chicos. Yo cuando paséis por aquí, aunque sea para estar de fondito, os lo agradezco de corazón. Para dar amor. Vale, a ver dónde salimos. ¿Aquí hacéis el protip o no lo hacéis? Yo aquí salto del palo rojo primero, directamente salto a la colchoneta. Sí. Vale. Aquí al palo, directamente a la colchoneta. Aquí hago un poquito de bodyblock a la peña. Saltamos estas movidas. ¡Ay! Me has tirado fuertemente esto. ¿Me he tirado yo? Me has tirado, pero vamos. Le acabo de hacer un bodyblock a ese. ¡Muy fuerte! Muchísimo, muchísimo. No pasa nada, no pasa nada. Remontamos, remontamos. La remontadinha. Perfecto. Déjame pasar, perracos. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Venga. Bien. Ahí está. Ahí la llevas. Nuestro compañero, ¿eh? Ni tan mal. Ah, sí. Ha entrado, mírale. Por fin nos ponen con alguien, ¿sabes? Nos han puesto con un random un poquito decente. Tiene 4DQ, por lo menos. Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos. Oye, ni tan mal. Bueno, no está mal. Ni tan mal, ni tan mal. Primerísimos, o sea, ni tan mal. Number ones. Vamos bien en esta ronda, chicos. Sí. Oye, el tío ese que se llama Akimoto, que lleva como un pelucón amarillo. ¿Cuál, cuál? Akimoto. Ah, sí, ya le veo. Es verdad. Tiene como un pelucón. Sí. El pelo de la gerza. Tiene un tupé que flipas. ¿Es el pelo de vikingos de la gerza? Me ha parecido que es como el tupé de la gerza. No tengo ni idea. Yo es que no me la he visto, esa serie. A mí me encantó la serie. Me pareció un pedazo de serie brutal. Yo nunca, no me ha dado. No me ha dado por ahí. La del W, W. Ah, vale. Vale, vale, vale. O sea, no es la de los vikingos, ¿no? Vale, vale. Ah, es verdad, que han sacado skins ahora de la W. Cuidado, eh. ¡Que te callas tú, puta! ¡Que te follan! ¡Que te follan! ¡Ojo, cuidado, que está aquí el doradito, eh! ¡Que te callas tú, puta! ¡Eres una f... ¡Ay! He faileado ahí con el salto. Ahí lo tienes. Vale, perfecto. Ahora al medio, seguramente. Casi seguro que sale en el medio, sí. ¿El pillando alguno? Eso es, sí, señor. No sé... Ah, pues no, mira. Está aquí en el lateral. Lo va a intentar pillar Pedro. ¡Uy, uy, uy! Buenísima, Pedro. Vámonos. Pedro. Vale, otra vez seguramente al medio. Vale, está en el lateral del medio. A ver si puedes hacerte con él. ¡Ay! He faileado, chicos. ¿Podéis intentar pillarlo? Sí, a ver si sube esto. No, ya lo han cogido. ¡Ah, mierda! Vale. Este está por aquí y no llegó. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que se los cuelan! Ahí está. ¡Bienísimo, arreglo! Vamos a ver... El medio lo tengo yo. ¡No! Lo pillé, lo pillé. Te lo he robado yo, Héctor. Así eres tú, ni tan mal. Vale, ha salido en lateral, chicos. Ya está. Oh, madre mía. Putos amos, eh. Vamos, flying, eh. Sí. Pensé que me lo había robado un random, tío. Estaba yo por ahí al loro. Lo robas tú, ni tan mal. Vamos, 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 muchachos. Vale, bien, bien. Vale, aquí hay unos que les falta un punto y clasifican. O sea, pero la peña está, ¿en serio? Se gasta, se gasta, o sea, pasta en las, en las skins. Sí, sí, sí. Se gasta en pasta de la buena. No me extraña que la hayan puesto free to play. Si es que le sale mucho más barato, claro. Claro. Como saben que se van a gastar dinero en las skins. Eso es. Gua, papasito. Yo si fueran... Q2 de esos sí que me compraba alguna, pero por dinero no. Cuando ahorre... Corona, dices, venga, vale. Porque las coronas te las tenías que currar. Vale, venga, va. Claro. Pero escuchad, no, por eso ya... Es que paso. ¿Sabes que hay otro equipo? Sí. Hay un equipo. Y hay uno que tiene 16, otro 17, otro 21. Tiene pinta de que va a ser este equipo, eh. De 21. Oye, el de 21. 22 lleva. 22. Y ya está. Ah, vale, sí, sí, sí. No sé si han sido ellos. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, creo que sí, porque él estaba viendo y de repente me ha cambiado otro equipo del 7, o sea... Ha pillado otro de su equipo, ha pillado uno de 5. Salteto, vamos a saltar. Está ganadísimo, chicos. Ganadísimo, ganadísimo está. Putos amos. A menos que se nos cruce a todos, está ganadísimo. Jugar safe, ¿sabes? Sí, 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 sí. Para que nos agarren y luego ya funaremos al final del todo. Vamos a ver. Cuando ya empiece el palito rápido o... Vamos, 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 vamos. Madre. Vale. Vamos, a saltito, a saltito. Suave, suavecito. Vamos esquivando todos los palitos. Vamos. Vale. Con la calma. ¿Se ha quedado una plataforma por ahí suelta? Sí. Cuidado. Tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Concentración extrema. Vale, podemos agarrar ya alguno, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Sí, ya podríamos... Pero espérate. Hace que vaya un poquito más rápido. Vale. Uy, ese casi lo fue uno. He visto, sí. Uf, casi me tira el perro, pero se ha caído él por listo. Oh. Cuidado. 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 Ostra, Pedro. Uf. Uf, casi me tira, ¿eh? Sí. He tirado el cocodrilo. Cuidado, cuidado, cuidado con ese. Me ha agarrado el perraco. ¡Ojo! Casi me hago un doble combo. Ojo, cuidado. El puto Ángelo se parte, el perraco. Qué perraco eres, Ángelo. Cómo te gusta reírte de mí, ¿eh? ¡Oh, qué cabrón, chaval! Me ha agarrado de frente. Me tenía que haber soltado antes, tío. Sí. ¡Ah! Qué pena, tío. Qué bueno. No lo hayamos llevado. Ya. Ah, y lo del de Sin, que es acojonante. Sí, sí. Sí. Ha jugado bien, ¿eh? Ha jugado bien el tío. Lo ha jugado bien. Si lo hubiera agarrado, me lo hubiera llevado conmigo. Pero es que he dicho, va, no, no, no. Me la juego a saltar, ¿sabes? Y ya ahí el que primero caiga se fue a la verga. Eso es. Pero bueno, no ha estado mal, chicos. No ha estado mal. Bueno, pues vamos a darle la última, chicos, y nos vamos por hoy. Vamos a ver. Quedamos primero. Bueno, segundos. Primero va a quedar Pedro, o sea que... Vamos a ver. Depende de donde salga también. Eso influye, ¿eh? Bastante, míralo. El último. Mira este con el enterrador. El Undertaker. ¿Quién al Undertaker? Dios, Undertaker. Se ha ido a morir. Pues el enterrador, pues se ha ido a morir, ¿sabes? Es normal. ¡Madre! ¡Dios mío! Fenómeno, fenómeno. Fenómeno. Vamos, ya te digo. Putísimo amo. Apartad, perracos. Dejad paso a los ganadores. Qué grande mi pedrito. Ah, esto es lo de antes, coño. Que leo doble yo también. Vamos, 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 muchacho. Mira ese. Si pudiera, le haría una agarradiña. Hola, Pedro. Verdad. Apartad. Apartad, cabrones. Vamos aquí. Y a la de aquí hacemos así. Y puto amo. Muy bien. Anda, no se ha tumbado. Qué raro. El 99% de las veces que hago ese salto se me hace la croqueta. ¡Uy! Mira, a ver. Pedro el primero. Y yo el... Ah, bueno, no. Va uno por allí. Pues Pedro el segundo y yo el tercero. ¡Fatad! Vamos, vamos, vamos. No se enrollen, señores. Tengo cuántas coronas. ¿Cincuenta y seis? Joder, no está mal, ¿no? Yo creo. También es verdad que he ganado muchas por estos chavales. Porque si no... Yo solo habré ganado tres o cuatro. El resto en escuadrones y cosas así. Escuadrones, parejas, todo eso. ¡Ay, la judía, amiga, la judía! A ver, ¿alguien parado por ahí? Mmm, 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 mmm. No. No parece, ¿no? Que ahí voy a meter una denuncia. ¡Ah! Madre mía, lo que tardan, por Dios. Me estás estresando. Paran su rollo los chavales, coño. Vale, ahí va a entrar otro. Y tal y cual. Mire, y lo va a hacer así. Madre mía. Es que es para matarlo, ¿eh? Desde el ladito, amigos. Desde el ladito. ¿Quién es el mesengero de Dios? ¡Jesús Cristo! Ya te digo. Totalmente, ¿eh? Es el mesengero del Dios. Del Dios. Fatal. Adiós, pingüino. Madre mía, lo que está durando esta ronda, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Vamos, mesengero, vamos. ¿Quién es el mesengero de Dios? ¡Jesús Cristo! Muy pronto viene el fin de la cosa. El día de juicio está acercando. No vas a entrar, amigo. Ya por mucho que corras, te va a dar un poco igual. Muy bien, muy bien. En The Walking Dead había un hombre que se llamaba Jesús. Lo mataron. Me causa bien. Era algo espiritual en un mundo apocalíptico. Lo mataron. Me causa bien. Me caía bien. Era algo espiritual en un mundo apocalíptico. ¡Ah! Yo digo, ¿me causa? ¿Cómo que me causa? Jesús, yo no me acuerdo de ese personaje, tío. Igual es de alguna temporada que no he llegado a ver, ¿eh? Lo mismo más spoileado, Angelito. No lo sé. No, no me acuerdo de él. O igual sí, ¿eh? No me acuerdo. Igual sí que lo he visto, pero no... No me acuerdo, tío. Fatal. Si es que tengo la memoria ya osida. Estoy osidaísimo. Osidaísimo estoy. Vamos, 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 vamos. Pasamos las aspas y esas movidas. El VHS es un mierdo de mucho cuidado. ¿El VHS? ¿Cuál era? ¿Ese, cabeza? El VHS. No sé, ¿eh? Te jodes. Es un delito ir por la 7-9. La 7-8 creo que es la que voy. La que me dijiste tú. Apartad, perracos. Así y así, mira. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué nivel! Me pongo caliente como peglilla. Vamos, 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 vamos. Vamos, encabeza, encabeza. Apartad, hombre, apartad. Ahí, ahí, ahí. Gracias por la ventaja, ¿eh, chavales? Se agradece. Agradecido. Mira el cocodrilo este como me intenta pillar. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Flipado. El nuevo. Joder, pues no sé cuál es. Creo que no lo he visto, cabeza. ¿Es un reproductor de vídeo? Sí, sí. Ahí está, Pedro. Adiós. No, no he visto nada de ese juego, cabeza. Tengo que mirármelo, a ver. No sabía ni el que ha dicho Héctor. ¡Ah! El de la Epic. Es una mierda, ¿sí? No encuentra partida. Bueno. Hombre, pero los suyos que nos metamos nosotros, ¿no? Entonces sí. Entonces yo me imagino que sí, señor. Cabecita loca. Mañana, si queréis, lo probamos. Y si no probamos el Fear Therapy o el Devour o... Es DVD, pero sin gente. Hombre, lo han regalado. De todas formas, es lo que te digo. No es lo mismo meterte en randos que, ¿sabes? Que entrar nosotros. Hay un grupo... Ah, bueno, que estamos en parejas, cierto. Iba a decir, hay un grupo de dos ahí. Obviamente. Claro, claro. Fatal. Fatalísimo. Vamos a ver. Cañonazo. Cuidado que este nivel una vez me la jugó, pero que flipas, ¿eh? Parecía que no, pero me pegué tremenda hostia. Así que... Vamos a ver. Aquí irán a agarrar los cerdacos. Esperemos que no. Que se comporten. Sí que están agarrando, sí. Sí que están agarrando, sí. ¡Oh! Me ha peinado, ¿eh? Son frutas. Creo que es la primera vez que veo frutas en este nivel. Pero no me agarréis, cabrones. Dejadme en paz. Yo no me meto con nadie. Estoy aquí a mi rollo. Mira este de buzo. Va de Big Daddy, ¿eh? Vale. Un minuto tiene la culpa. ¡Oh! ¿Qué ha ocurrido? ¿What? Están cayendo cosas al otro lado. Quita, hombre. Mira el del casco este, verás. Te la tengo jurada, ¿eh? Como toquen las bolitas... Te vas a enterar, amigo. Como toquen las bolitas... Vas a flipar, claro. No han eliminado ni uno. ¡Oh! No, no. Soltarme, soltarme. ¡Hala! ¡Uy! Cuidado con la sandiaca. Vale, han eliminado tres por ahí. Vale. Sí, sí. Vosotros haced burlas. A ver si os pilla una fruta con un poco de suerte. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Qué ha sido eso, tío? Tremenda voladiña. No juegas nada en Blue Stacks. ¿Blue Stacks? ¿Qué es Blue Stacks, Angelo? ¿Blue Stacks? En Stacks azules. ¿Qué es eso, señor? Hemos estado al principio jugando a Raft. Igual mañana lo continuamos. Un ratito veremos. Veremos. Me ha molado el juego. Lo que pasa es que es un poco estresante, ¿eh? La verdad. ¡Oh, no! Esa agonía, no. Yo quiero las bolitas. ¡Ay, las bolitas! Qué poco toca ese nivel, tío. Toca muy poquito. Venga, va. Simulador Android. ¿Qué va, tío? Yo en el móvil Pokémon GO y ya está. Es lo único que juego. No juega nada más en el teléfono. Es que no... No me va mucho el móvil para jugar. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! Ya están los veloces. ¡Ay, hijos de puta! Bueno, me sirve. ¡No! ¡Qué perracos, tío! Claro, es que voy con la cámara hacia un lado y me hago la picha un lío. Creo que Pedro se ha quedado bastante por arriba. ¿Ya se ha caído uno? ¡Pues qué cojones! Bueno, poco a poco aguantamos. ¡Oh, está Pedro ahí! Espérate. ¡Fuck, fuck! Mierda. Me caí a lo más hondo. A lo más profundo del sufrimiento. Ahora os leo, chicos. Vale, Pedro está aguantando por arriba. La estoy liando, ¿eh? Un parda, además. Se ha caído la seta. Mira qué seta, Misae. ¡No! Tío, qué salto ha sido ese. Fatal, ¿eh? Mira a Pedro. Aguantando ahí. ¿Quién queda? Ah, aquel. Pero tiene las de perder. Totalmente. Totalmente tiene las de perder. Ahí está. ¡Hemos perdido todos! ¿Cómo? Ah, que había uno más para arriba. Había uno más para arriba. Me cago en la puta, tío. Bueno, no pasa nada, hombre. Pedro come falga y dice... Soy bobo. No pasa nada, Pedro, señor. Yo no me he dado cuenta que había uno más arriba. ¿He visto al que estaba al otro lado? Feo, ahí va la sub. Pero, Quintro. Ahí va la sub. Pues ponla directamente, cabrón. Que me salta. Venga, te echo otra, Pedrito. Vamos a echar una más, la última. Se va a suscribir el Quintro. Cuando quieras, Quintro. Están caídas las alertas de Streamlabs. Ah, que están caídas. Ah, entonces ya sabes por qué es Quintro. Joder, Pedro. Está a todo, ¿eh? Está el loro de todo. Es como dice Héctor. Es Jesucristo. F. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer, hombre? Por lo menos está ahí, que es lo que cuenta Quintro. No me imaginaba que estaban caídas las alertas. Sin tu puerta, por si lo quieres saber. Ahora después. Ahora después. Espérate. Ah, que estás aquí fuera. ¡Ay, el Quintro! Puto amo, ¿eh? Puto amo. Espérate, espérate. Ahora invitamos al Quintro aquí en directo. Déjame pasar, cerracos. Y le hago body a Pedro. Ahí estamos. Vamos por un ladito. Con cuidadín. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que me cuelo por aquí. Un rebote y para adentro. Ahí estamos. Pasa si quieres, Quintro. No sé si está ahí. Tampoco sé. Están unas patadas de mi parte, Quintro, dice Ángelo. Qué perraco, ¿eh? Qué perraco, Ángelito. Siempre. De qué me sorprendo. Pasa si quieres, Quintro. Estás por ahí todavía, que no lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Unas patadas, dice el otro. Sois más perracos. Las carreras de las tundras, loco. Venga, 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 venga. Por favor. Y salimos los últimos, como de costumbre. Apartad, cabrones. Uy, Pedro se ha quedado ahí parado en la meta. What? Pedro. ¿Qué sucedió? ¿Se le desconectó? Ah, no. Por ahí viene, por ahí viene. Dejar pasar, perracos. Ay. Vamos, 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 vamos. Que pasan trece, pero no hay que relajarse. ¡Hala! A ver. Paso a los ganadores. Paso. ¡Oh! ¡Qué trolling! El puño más trolling de la historia. ¡Hala! Venga ya, tío. Pero, ¿qué cojones? A ver lo mejor, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta de la movida? ¡Oh! ¡Mira cómo vuelo! Rápido, rápido, rápido. Apartad, apartad. Paso a paso. Vale, por ahí ha entrado Pedro. Y ahora entro yo, mira. ¡Ay, las yepas! Mira, estoy dando bote. Voy a mirar a ver si hay alguno por ahí. A FK. No. No hay ninguno FK, ¿no? No les gusta estar a FK últimamente. Vamos, vamos, vamos. Muchachos. Treinta segundos. Tienen la culpa. Treinta segunditos. Pero esta gente no hace nada. ¡Hola! Pues se ha librado. Bueno, se ha librado del cilindro, pero no de la hostia. ¡Venga! Que me enfrio, perracos. Madre mía. Te aguanto. Venga, date una tercera. Amigo. Date una tercera. ¡Ah! ¡Onda! Ya ha pasado y todo. Joder. No se la cree ni él. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver. Le lesiono las manos para que no juegue bien a los patos. ¡Qué desgraciado! El quintro. ¡Oh, no! ¡No! TQM, bro. TQM. Mira. TKM. Me sirve también, dice el otro. Estos en mi contra, tío. Madre mía. Qué triste. Somos equipo blue. Only blue. ¿Y por qué hay un pingüino en el medio? ¿Hay flotando en el aire? ¿What? Vamos a meterle gol a los amarillos. Venga, va. Delantero. Delantero. ¡Delantero, pichichi! ¡Oh, fuck! ¿Dónde está la...? ¿What? Ahí, 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 ahí. Vale, Pedro defiende ese lado. Yo voy a defender este. ¡No! ¡Cabrones! ¡Oh, Dios! No es buena idea ponerse ahí, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡No, cabrones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡No! ¡Se nos cuelan los amarillos! Voy a por esta, voy a por esta. ¡Dale, dale! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh, qué buena, qué buena! ¡Mierda! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Quédame, tío! Los amarillos. ¡Oh, oh! No tiene buena pinta, ¿eh? ¡No tiene buena pinta! ¡Ahí! Voy a mandarla para allá. Vale, bien. Golazo. ¡Se cuela, se cuela, se cuela! ¡Se cuela! ¡Se cuela! ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Apartaos, cabrones! ¡Rápido, rápido, 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 equipo! ¡No! Tiempo extra, claro, hasta que no haya un ganador. ¡No, no! Vale. Voy a ayudar a estos. ¡Rápido, rápido! ¡Oh, f***! ¡Oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Toma! ¡Tremendo! ¡Vámonos! ¡Puto amo, eh! Minijuegos de fútbol cuando no ha jugado en la live. ¡Silence! De Roventa. ¡Adiós! ¡Tremendo golaco, eh! Salvadiña. ¡Os ha gustado, eh! No me digáis que no porque me estaríais mintiendo como peglilla. ¡Vámonos! ¡La bolita, la bolita! ¡Ay, la bolita! Este, este es mi mapa favorito. Que hay veces que me eliminan enseguida, eh. Con la mano, a lo Messi. No, no, no. Así un cabezazo para adelante. ¿Qué mano ni qué mano? A mí que me registren. Saca del bar. Vale, hay que tener cuidado de no escalabrar a Pedro, eh. A los demás, a por todos. A asesinarlos. ¡No! ¡Suéltame, perraco! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga, venga! Suelta eso, suelta eso, suelta eso. ¡No! 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 ¡Qué caída más estúpida nada más empezar, eh! Avisen a los árbitros que usen el bar, dice el otro. Para una vez que me sale el mapa este... Bueno, Pedro seguro que lo logra. Puto amo. Mira, ese... Ah, bueno, no. ¡Oh! Eso mismo me ha pasado a mí, pero... Fatal. Bien enterrado. Undertaker, ¿se fue? Adiós, Undertaker. Ya te digo que se ha ido. Ya te digo. Lo han enterrado, eh, al Undertaker. ¡Uy! ¡Uy! Deberían poner un modo que salga más este... Esta pantalla, tío. ¡Uf! El puzo año no se parte, tío. Llevaba tiempo sin jugar este mapa, eh. Fuera de coña. Y me he caído de una forma muy ronda, la verdad. ¡Tontísima! ¡Uf! Vamos a ver... Quedan poquitos ya, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ojo! ¿Vale? Ahí se cae uno. Se ha caído, sí. El que estaba intentando tirar, Pedro. A ver, a ver. ¡Adiós! ¡Amigo! ¡Oh! Vale, queda Pedro y ese otro. Easy peasy ya. ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Buena esa, Pedro! Puto amo, sí, señor. Putísimo amo, macho. Qué triste. No he durado nada. GG's. GG's, señor. ¿Me van a dar una corona antes de irme? ¡Oh! Sí que me van a dar una corona, sí. Sí que me van a dar una coronita. Bueno. ¡Hala! Vamos sumando. Poco a poco. ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias!